Muy buenas noches. Antes de dar paso a la entrevista a José Antonio Rodríguez, un pequeño aviso. Mañana, a partir de las 10 de la noche, Apulso estará en el programa Casa de Hermandad, el programa presentado por Fernando García Aldón y producido por Blogosur. Hablaremos de nuestra trayectoria, hablaremos de nuestros trabajos y hablaremos, por supuesto, también de lo que tenemos pensado para vosotros en los próximos meses. De forma especial y en directo, presentaremos también la fotografía que, a modo de cartel, ilustra toda la programación que está preparada de cara a esta Semana Santa 2021. Todo un dispositivo informativo y cultural. No os lo perdáis. Mañana, a las 10 de la noche, en el canal YouTube de Casa de Hermandad, también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Al final de la entrevista dejaremos los enlaces. Y, sin más, damos paso a la entrevista de José Antonio Rodríguez.